Fue comparecer al Senado el jefe del Departamento de Estado, Blinken. Entonces, este señor Graham, que es abogado republicano, como todos los abogados, le pregunta. ¿Verdad que hay zonas en México gobernadas, dominadas por el narcotráfico? ¿Sí o no? Ya ven cómo dicen los abogados. Que diga el acusado si es cierto o no. Entonces, así lo interrogó. Y entonces, Blinken le dice, porque no se quieren pelear entre ellos, aunque Blinken es demócrata, pero pues lleva muy buenas relaciones. Además, es un senador muy influyente, muy poderoso. Y entonces, Blinken le dice, sí, sí hay zonas en donde gobierna el narco, donde no puede entrar el gobierno de la República. Entonces, le dijo que sí. O sea, mintió, porque no es cierto. Y ya después le hizo otra pregunta, sí también, ¿no? Pero ahora va Mallorca, que es segundo de Blinken, ayer. Sí, es el de seguridad. Y lo mismo que diga el acusado, porque los ponen ahí como incas en una silla para interrogarlos en un banquillo de los acusados. No, 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 no. ¿Le cree o no? Dice Mallorca, no, no le creo. Entonces, sí, dominan los narcotraficantes en todas las, o en varias regiones del país, sí. Ya le hace otra pregunta, que le dice, bueno, ¿y es un gobierno confiable para establecer relaciones? Y a Mallorca le dijo que sí, que, y Blinken también, que estábamos trabajando juntos y todo. Pero yo le quiero hacer una pregunta, o dos o tres, al senador. Es buena la polémica, ¿no? Yo sostengo, yo como presidente y cualquier persona puede ir a cualquier parte del territorio nacional. Y sí, hay riesgos en unas regiones más que en otras, en unas ciudades más que otras. Pero, este, la vida se mantiene inalterable en todo el país. Pero yo le quiero hacer una pregunta, porque independientemente de las fronteras, y ya que estamos tratando el tema, además, es un asunto de interés para los dos pueblos, las dos naciones, yo quisiera preguntarle que me diga sí o no. Sí, sí, se consume fentanilo en Estados Unidos, sí o no. La siguiente pregunta es, ¿quién distribuye el fentanilo en Estados Unidos? O mejor, si hay capos, si hay, estamos hablando con el senador, hombre. Este, si hay, si hay, carteles que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos, sí o no. La tercera, si los que distribuyen el fentanilo, en Estados Unidos, son mexicanos o estadounidenses. Y se les persigue a los que distribuyen el fentanilo. Se les castiga en Estados Unidos. Y una más, si se puede comprar o no una ametralladora o un arma de alto poder en los supermercados de Estados Unidos, sí o no. Y ya, si quiere que me diga qué programas tienen para apoyar a los jóvenes en Estados Unidos con el propósito de que no consuman droga. ¿Qué están haciendo? Están garantizando a los jóvenes en Estados Unidos el derecho al estudio y el derecho al trabajo. y más que me diga por qué no cambian ese proceder de que se abandona a los jóvenes desde la adolescencia. que no se les mantiene en el hogar. Que si no cree que eso le cause a los jóvenes infelicidad, desdicha, insatisfacción y que eso sea uno de los motivos por los que se inclinen al consumo de las drogas. Entonces, ya con esto y que además, lo digo con todo respeto, me gustaría aún así a distancia seguir polemizando con él sobre estos temas. porque es ir al fondo, es atender las causas. No es querer enfrentar como suele pensarse la violencia con la violencia, el mal con el mal o pensar que los problemas sociales se resuelven solo con el uso de la fuerza. Con leyes más severas, con cárceles, con amenazas de mano dura. Es interesante el tema y decirle que nosotros vamos a seguir ayudando para que no llegue el fentanilo, pero que también tomen cuenta que por México llega solo el 25% del fentanilo que consumen en Estados Unidos. El 75% del fentanilo que consumen en Estados Unidos llega por Estados Unidos y por Canadá. y que también considere que nosotros no producimos fentanilo, que el fentanilo llega de Asia y que nosotros estamos ayudando para que no haya tráfico de fentanilo y lo hacemos no por miedo a sus amenazas intervencionistas, sino lo hacemos por convicciones humanitarias, porque sí nos importa lo que sucede lamentablemente en Estados Unidos de que muchos jóvenes pierden la vida, 100.000 jóvenes al año por consumo de fentanil y nosotros vamos a ayudar, vamos a cooperar en todo lo que podamos. Pero que el senador que es tan influyente puede hacer mucho para que no se den estas muertes, por ejemplo, el control de las armas. por ejemplo, que se persiga a los que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos. Por ejemplo, que se apruebe una campaña de información de orientación en Estados Unidos sobre el daño que causa el fentanilo. Por ejemplo, ellos podrían, este senador tan influyente, presentar una iniciativa para que los padres tengan en sus hogares a los jóvenes más tiempo y que reciban una compensación que en vez de que abandonen los jóvenes los hogares a los 18 años, que los puedan mantener hasta los 21, hasta los 30. ahí con ellos que se fortalezca la fraternidad, la solidaridad, el amor en familia, que no se desintegre la familia, que no se abandone a los jóvenes, porque eso causa mucho problema. y es ir a atender las causas, porque podemos lograr el supuesto, además lo deseamos, de que ya no tengan fentanilo. Si existe esa crisis familiar, social, y los jóvenes van a seguir insatisfechos, abandonados, infelices, van a seguir buscando la droga y va a surgir cualquier otro químico, como ha sucedido ya en Estados Unidos. Y no se va a poder enfrentar esa tremenda crisis, lamentable crisis humanitaria. Entonces, es un buen tema, ojalá y se retome y que podamos seguir debatiendo, discutiendo esto en muy buenos términos. y que ya deje al pobre Blinken, le tiene que decir que sí, que sí, que sí.